La campaña Voltazón 76 está patrocinada por los cereales Sugar Bombs. ¡Son la bomba! Buenas, si acabas de llegar, estamos transmitiendo en directo la décima hora consecutiva de la campaña Voltazón 76 Plan. Nuestros operadores están listos y... ¡Anda! Tenemos otra llamada. Harry Stone de Skyline Valley se llevará a toda la familia al refugio 76. ¡Qué buena noticia! Skyline Valley, un lugar precioso, justo en el corazón de Shenandoah. Llama y acompaña a Harry y a los más de 17 millones de moradores del refugio. Y que la familia no deje de aumentar. Tenemos a cuatro del Centro Médico AVR. Y dos más de Willing. Un grupo entero de 20. La comunidad del refugio 76 sigue creciendo y puede resistir cualquier tormenta. Claro, solo hay que ver a nuestros vecinos de Skyline Valley en el refugio 63. Los mejores científicos del planeta trabajando codo con codo para protegernos y preservar este paraíso de Apalachia. Sí, Skyline Valley es un paraíso natural donde se respira paz. Desde el pintoresco Parque Nacional de Shenandoah hasta su majestuosa fauna y sus acogedores residentes, Skyline Valley es el hogar ideal para todos. Y no olvides llevarte uno o dos recuerdos. Cuando las bombas veas caer, no te podrás proteger. Llama ya para reservar tu plaza en el refugio 76. ¿Sigues con dudas? Bueno, habrá que dejarse la piel para convencerte. Buena suerte ahí fuera.